Por la encendida Calle Antillana Por la encendida Calle Antillana Batenbandumba De la Guimbamba Rumba Macumba La encendida Cayantillana La encendida Cayantillana De la quimba Rumba Macumba Cando de bambula Rumba Macumba Cando de bambula Flor de tórtola Rosa de Uganda Por ti crepitan bombas y bambula Flor de tórtola Rosa de Uganda Por ti crepitan bombas y bambula Y escucha mi canto Que traigo yo Anda De Cuba pa Puerto Rico Directo del coro Flor de tórtola Rosa de Uganda Por ti crepitan bombas y bambulas Aquí yo bailo Mi rica rumba Ligao con bombas Que sabrosura Flor de tórtola Flor de tórtola Rosa de Uganda Por ti crepitan bombas y bambulas ¡Muida, hey! Haití te ofrece Sus calabazas Fogos, solrones Fogos, solrones De la jamaica Cuba te dice Dale mulata Y Puerto Rico Mela o melamba Aquí te ofrece Sus calabazas Fogos, solrones De la jamaica Cuba te dice Dale mulata Y Puerto Rico Mela o melamba Del Caribe vengo Donde el zorra La jamaica Y esta es la mezcla Perfecta Alegría, tabaco Y rojo Y te ofrece Dice Sus calabazas Fogos, solrones De la jamaica Cuba te dice Dale mulata Y Puerto Rico Tome la o melamba Oye, calienta Camina Vom Cualquier Vom Tome Vom Fabi 시는 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.